Hola a todos, soy Emeir y hoy os traemos un vídeo sobre los personajes más fáciles de Overwatch. Comencemos con Winston. Este es el personaje más fácil para jugarlo. Es muy buena elección para los nuevos jugadores porque sus habilidades realmente no necesitan mucha precisión y su arma principal ni siquiera tiene que estar apuntando a los enemigos para atacarlos. Encima su salto hace que llegue muy alto y muy lejos, pero claro, hay que conocer los mapas un poquito para saber dónde caer por si te sale fuera. La barrera que pone bloquea el daño enemigo y en general es bastante fácil de usar, pero bueno, también hay que saber exactamente dónde y cuándo con preferencia. Su habilidad definitiva, bueno, es a lo mejor un poco más difícil de dominar porque su salto se regenera mucho antes y tiene que estar en batalla cuerpo a cuerpo para hacer daño, pero aún así con ella activa le sube mucho la vida, por lo que no es tan vulnerable y resiste mucho más. Además, puedes aprovechar el bajo CD que tiene el salto para poder escapar a tiempo. En segundo lugar tenemos a Reaper. Al igual que Winston, las armas que usa no necesitan mucha precisión porque, bueno, sus escopetas tienen una mira bastante fácil para apuntar y sus balas un ancho rango, por lo que hace que sea más fácil dañar al enemigo. La habilidad para hacerse invulnerable durante unos segundos ayuda a poder escapar de cualquier situación, a diferencia de su teletransporte, que es un poco más complejo. Pero bueno, la clave siempre está en saber dónde y cuándo usar las habilidades conociendo un poquito los mapas, para saber zonas estratégicas, atajos, callejones o saber por dónde puedes ir para aparecer por sorpresa, que en este caso sería muy útil para Reaper, ya que su habilidad definitiva es muy sencilla de usar y hace mucho daño a corta distancia mientras va girando. Puede ser arriesgada de usar, pero hay que ser un poco cuidadoso para utilizarla, por eso viene bien siempre conocer bien los mapas para poder usar la habilidad de su teletransporte e incluso la invulnerabilidad. En tercer lugar tenemos a Torbjorn, lo tiene muy fácil porque sus torretas lo hacen prácticamente todo, solo tienes que estar atento por si necesitan reparación, aunque bueno, también está bien saber en qué zonas situarlas. Su arma requiere un poco de precisión y sus proyectiles no impactan de inmediato, pero acostumbrarse a ello no es difícil. Su habilidad definitiva sube un nivel a su torreta y recibe mucha armadura, lo que hace que ambos sean más resistentes. En cuarto lugar tenemos a Bastion. Este personaje es muy simple, basta con saber en qué zona ponerse en modo torreta, que aunque sea inmóvil, dispara con su ametralladora de gran alcance y causa mucho daño a quien esté a la vista. Su forma móvil también es una opción, aunque solo dispara balas que impactan al instante y necesita un poco más de práctica. Además, si sufres algún daño tanto en forma de torreta como en su forma móvil, puedes curarte a ti mismo. Con su habilidad definitiva se convierte en un tanque que dispara cañones e explosivos que también hacen daño en área. No es muy difícil obtener alguna muerte así. En quinto lugar tenemos a Reinhardt. La mayoría del tiempo está usando el escudo protegiendo a su equipo. Es fácil de usar, pero saber posicionarse con él en combate necesita un poco más de experiencia. El resto de sus habilidades no son difíciles de dominar. Su arma principal es un martillo grande para atacar cuerpo a cuerpo. Es bastante útil y guita mucha vida con cada golpe. En cambio, con su proyectil de larga distancia hace daño a todos los objetivos en su camino. Uno de los aspectos más difíciles de Reinhardt es su habilidad que hace que salga disparado recto en una dirección. Y es difícil porque tiene mucho alcance y moverlo en la dirección que quieres cuesta un poco. Con su habilidad definitiva hace que todo el mundo que haya enfrente de él a corta distancia se caiga al suelo aturdido por un poco de tiempo. Es muy sencilla de usar y solo hay que fijarse en que los enemigos estén lo suficientemente cerca. En sexto lugar tenemos a Mercy. Sus habilidades son fáciles de usar, pero hay muchas cosas que saber sobre ella. Necesita saber a qué aliado ayudar primero, a quién es más seguro seguir, pero siempre teniendo en cuenta dónde está el resto de aliados y qué está pasando. Su capacidad de volar hacia los aliados cercanos es fácil, pero requiere mucha práctica, porque también se puede usar para escapar de situaciones difíciles. Su técnica en realidad es probablemente más complicada de lo que la mayoría piensa. Equipa también un arma de ataque, pero tiene muy poco uso porque se pasa más tiempo ayudando a los aliados, obviamente, pero su pistola dispara proyectiles que son fáciles de acertar. Su habilidad definitiva resucita a los aliados muertos que tiene alrededor. Su uso es sencillo, pero también saber cuándo usarlo requiere un poco más de conocimiento. En séptimo lugar tenemos a Soldado 76. Sus habilidades necesitan un poco de precisión, pero no debe tomar mucho tiempo el dominarlas. Este personaje puede correr rápidamente, pero sin disparar, lo que hace que pueda posicionarse fácilmente y con rapidez donde quiera. Con su rifle puede disparar un proyectil de impulso, pero saber usarlo a larga distancia necesita un poco de práctica. El campo biótico es muy simple de usar. Nada más hay que ponerlo para curarte a ti mismo y tus compañeros que lo necesiten. Su habilidad definitiva es un bot con el objetivo marcado para simplemente apuntar y disparar. A continuación, personajes de dificultad media. En este caso comenzamos con Symmetra. No requiere demasiada habilidad, pero sí que es necesario tener buen conocimiento de cómo y dónde utilizar la mayor parte de sus habilidades. Como por ejemplo sus torretas. Son muy fáciles de colocar, pero saber dónde y qué punto del mapa es lo difícil para que dé buen resultado. Al igual que Winston, su arma es fácil de usar y no necesita puntería. Pero tiene un disparo alternativo que dispara proyectiles lentos que traspasa todo a su paso. Muy similar a la habilidad de Reinhardt, que también requiere mucha práctica. Otorga a los aliados un escudo que dura hasta que muere. Esta es probablemente su habilidad más fácil y sencilla. Ya que sus teletransportadores requieren un poco de estrategia para ser colocados y que no lo descubran fácilmente. En segunda posición tenemos a Reath Hog. Como un tanque, su función es absorber el daño y atrapar a los enemigos. Dispara proyectiles rápidamente. Su puntería de aprendizaje no es muy difícil, pero su gancho sí que lo es. Necesitas mucha habilidad y práctica para saber cómo usarlo y muchas otras cosas importantes acerca de esta habilidad. Aparte de ser muy resistente, puede curarse a sí mismo con otra de sus habilidades. Y esta no tiene mucho más que contar. Su habilidad definitiva, una vez que esté activada, solo necesitas mantener el control. Le hace vulnerable, pero al disparar tan seguidamente sus proyectiles y empujar con ellos al enemigo, no lo hace un blanco fácil. En tercer lugar tenemos a Widowmaker. Su aspecto más difícil es apuntar en modo francotirador. Hay que ser consciente del entorno y de los mejores lugares para situarse, lo que llevará un tiempo hasta dominarlo correctamente. Es muy diferente de su rifle principal, que no necesita gran habilidad. Su gancho es relativamente fácil, ya que se agarra fácilmente al lugar que apuntes, pero tienes que sabértelo en mapa muy bien para hacer que su uso sea más eficaz y suba a las zonas poco predecibles. Las minas parecen sencillas, pero se necesita aprender a usarlas para protegerte a ti mismo. Definitivamente, su habilidad más fácil y sencilla es su habilidad definitiva, porque solo con activarla ya nos da la información a todos de donde está situado el enemigo. Solo hay un par de cosas que saber sobre ella, pero en general es bastante fácil de usar. En cuarto y último lugar tenemos a Pharah. Este personaje requiere buena habilidad para lanzar sus cohetes. Hay que predecir los movimientos del enemigo para sacarle provecho al daño en área. Puede volar en el aire muy rápido con su propulsor. Al principio puede parecer un poco torpe, pero bueno, dándole uso poco a poco lo usarán más naturalmente. Su explosión golpea a los enemigos, pero bueno, no tiene mucho más que explicar esta habilidad. Si aspiras a tener un nivel alto con este personaje, descubrirás muchos más usos diferentes, por lo que es un poco complicado de aprender para hacerte un pro con ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, si es así le podéis dar a like o si lo preferís podéis comentar alguna cosilla que os ha parecido. En fin, lo que queráis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.